La novata ha sido un cebo excelente. Ahora te toca demostrar lo que sabes hacer tú. Tenemos que capturar la planta química. Si alguien intenta detenerte, te lo cargas. ¡Eso está hecho! ¡Dios sabe lo que desespera! ¡Voy hacia la planta química en estos momentos! ¡Ja! Disfrotaría más si no tuviera que... ¡Vale! Estoy dentro. La sala de ordenadores está más adelante. Deberías poder desactivar el sistema de defensa de la red pero desde ahí. Deberías poder desactivar el sistema de defensa de la red. ¡Suscríbete al canal!